Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén bien. Hoy les tengo una grave noticia. Pues, este, ¿se acuerdan que ayer subí un video que se llamaba Un Aviso? ¿Y de qué se trataba ese aviso? Se trataba de que les dije que iba a transmitir en vivo. Sí, muy padre, ¿verdad? Pues yo iba a transmitir en vivo. Y ayer, ayer fue ese video, ayer lo subí. Y luego, este, hoy era el día de transmitir en vivo. Así que, este, estaba muy, muy feliz. Me levanté muy feliz. Este, como estaba muy emocionada, este, estaba jugando unos videojuegos y luego ya. Y luego, este, ya estaba súper emocionada. Y ese video que iba a transmitir en vivo, se trataba de Roblox, de un juego de Roblox, de una ciudad. Y luego, este, ya, fui a la tienda a comprar unas cosas que nos faltaban para hacer de comer. Y luego, regresamos. Este, hasta comí muy rápido porque estaba súper emocionada. Ya en transmitir en vivo. Pero, esperen al final. Ya, total, mi mamá me enseñó todo cómo transmitir en vivo. Hasta que, este, me aparecieron muchas, muchas cosas que tenía que aceptar, 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 aceptar y aceptar. Hasta que ya estaba, ya le iba a picar muy emocionada al botón de empezar a transmitir. Le piqué. Me apareció otra cosa de aceptar. Así como de que, fui con mi mamá, este, y le pico en aceptar. Y se me puso el YouTube normal de buscar un video. A ver qué video quería ver. Pero, qué raro así. Volví a hacer todo. Y me sacaba, y entraba a YouTube, y me ponía YouTube normal. Qué raro, ¿verdad? Y luego, este, nos apareció algo. Algo que decía. Decía. Lo siento. Para poder transmitir en vivo, necesitas mil suscriptores para transmitir en vivo. Por eso no pude transmitir. ¿Por qué? Porque necesito mil suscriptores para transmitir en vivo. Ay, estaba súper triste. Así como de, ya, ¿qué voy a hacer? No pude transmitir en vivo, porque necesito mil suscriptores. YouTube, antes no necesitaba mil suscriptores para poder transmitir en vivo, pero creo que ahora sí necesitan mil suscriptores para transmitir en vivo. Por eso no pude hacer la transmisión, porque necesitaba esos mil suscriptores. Y, pues, este, y el video que les dejé y que se llamaba Un Aviso, lo eliminé. Eliminé el video que decía Un Aviso. Y así que, por eso lo borré. Y no pude transmitir en vivo. Y bueno, pues, este era el aviso que no pude transmitir en vivo. Hasta a mi amiga en la aplicación de Roblos le puse que no iba a poder serla, porque necesitaba esos mil suscriptores. Así que, suscríbanse, please. Please, 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 suscríbanse. Y ya voy a poder transmitir en vivo, porque somos 71 suscriptores. ¿71? Y como, faltan como unos 800 suscriptores para eso. Y, por favor, suscríbanse, por favor. Porque mil suscriptores tardará 900 años, ¿no? Tardará como unos 100 mil para llegar a los mil suscriptores. Así que, por favor, se suscriban. Y ya, por favor, este, que me deje hacer transmisiones en vivo. Así que, por favor, suscríbanse. Y nos vemos en otro video. ¡Chau!